Hola a todos, en el video de hoy voy a hablar sobre las vitaminas para el agua de los periquitos y bueno, es algo que no he visto nunca a venta en España, ¿vale? y yo pues lo suelo comprar cuando voy de vacaciones a Portugal, ¿vale? aquí no sé si habrá en España, ¿vale? pero me imagino que habrá algo muy parecido, ¿vale? alguna vitamina y bueno, yo he tenido periquitos que los he logrado salvar de muchísimas enfermedades con esto os lo voy a enseñar vitamina B es complejo, ¿vale? no sé qué significa complejo será como un complemento, es vitamina B, ¿vale? y esto pues, ¿cómo se lo administramos? pues es muy fácil cogemos su bebedero, el de siempre, ¿vale? en este caso si suele ser el de tubito mejor voy a coger a ver yo uno, si tengo alguno por aquí vale si tiene agua, pues la vaciamos, ¿vale? voy a vaciar yo uno que tengo por aquí, que total, ya no tenía agua y bueno, ahí lo veis, ¿vale? y lo que hacemos es llenarlo de agua, ¿vale? y bueno, dependiendo del tamaño del bebedero esto te viene con unas indicaciones y de todo ¿vale? y tú más o menos, pues yo ahora ya no hago caso de las indicaciones he hecho más o menos a ojo, ¿vale? dos o tres gotas por bebedero es suficiente pero pues para los que no os fieis de eso pues tenéis también las instrucciones en el en esto, en estas vitaminas, ¿vale? en la cajita de las vitaminas y bueno, son de la marca Avison y vitaminas, ¿vale? vitamina B y porque os lo estoy comentando, no es publicidad ni nada pero es porque me ha salvado de muchos periquitos, de muchas enfermedades viene muy bien para criar porque les da como más fuerza para criar, sacan más crías por eso yo siempre tengo unidadas de seis periquitos, siete y vienen mejor, ¿vale? sacar todas estas nidadas y por ejemplo, después de criar o si están mudando pluma viene muy bien porque es una vitamina extra, ¿vale? al igual que el calcio que les doy yo y les viene muy bien para que no coja ninguna enfermedad estén súper sanos y ya lo veréis cuando las compréis o si compráis algunas de marca parecida la marca da igual, ¿vale? cualquier marca os sirve y en este caso tengo estas, ¿vale? que son las que siempre compro pero cualquier marca os sirve y os van a salvar de muchos apuros y os van a ayudar a que tengáis mejores pájaros, ¿vale? que estén más sanos que críen más y también pues os servirá bastante así que bueno, también sirve para ninfas, ¿vale? canarios, agapornis, cualquier tipo de pájaro así que bueno chicos, no olvidéis dejar un like suscribiros al canal y muchísimas gracias